Reconve, programa transfronterizo para la reducción de la contaminación en vertederos, contribuye a la mejora de la calidad medioambiental y de la sostenibilidad de las provincias de Málaga, Almería y Tetuán. El objetivo es la reducción de la contaminación en los vertederos y la mejora del impacto paisajístico, incidiendo en el intercambio de experiencias y la cooperación entre personal técnico de las instituciones de ambas orillas. El proyecto europeo Reconve forma parte del programa de cooperación transfronteriza España-Fronteras Exteriores Pogtefex. Este programa tiene como objetivo articular los recursos del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, FEDER, para la ejecución de actuaciones conjuntas entre España y Marruecos, que contribuyan a potenciar un desarrollo socioeconómico y ambiental armónico y a contribuir a una mayor vertebración entre ambos territorios. Las actuaciones se han realizado en los vertederos de las tres zonas implicadas. Antequera y Casarabonela, en la provincia de Málaga, que dan servicio a 89 municipios con una población de 530.000 habitantes. El vertedero de Albox, en la provincia de Almería, que atiende a 45 municipios con una población de 155.000 habitantes. Y el vertedero de Tetuán, que da servicio a una población de 320.000 habitantes. ¿En qué han consistido las actuaciones del proyecto europeo Reconve? Diagnóstico inicial. En primer lugar, se realizó un diagnóstico inicial de cada vertedero objeto de intervención en este proyecto a fin de conocer la situación de contaminación y poder definir las actuaciones más adecuadas para reducir la contaminación hídrica y atmosférica en función de la legislación vigente en ambos lados del estrecho. Los estudios realizados en cada vertedero detectaron similitudes y diferencias y concretaron las intervenciones más aconsejables para la reducción de la contaminación en cada territorio. Además, se creó un grupo de trabajo transfronterizo entre el personal técnico de los distintos socios del proyecto que efectuaron visitas in situ a cada uno de los vertederos donde se desarrollaron estas mejoras para realizar el seguimiento de las medidas de acondicionamiento y compartir toda la información y el conocimiento disponible sobre las soluciones y metodologías aplicadas para elaborar una guía transfronteriza de buenas prácticas sobre la reducción de la contaminación en los vertederos. Obras de acondicionamiento y mejora. Vamos a conocer las actuaciones para la mejora de la sostenibilidad de vertederos en las zonas contempladas en este programa de cooperación transfronteriza. En el caso de Málaga, las actuaciones han ido principalmente focalizadas a reducir la contaminación, la carga de contaminantes en los lisiviados del vertedero de Casarabonela y el vertedero de Valsequillo. De todo el proyecto Recomer podemos estar muy satisfechos con las actuaciones en sí, puesto que de alguna forma podemos constatar que protegemos las aguas subterráneas y obviamente también las aguas superficiales. El proyecto Recomer ha sido muy importante para la provincia de Almería. Gracias a él hemos podido conseguir la desgasificación en uno de los vasos, concretamente en el vertedero de Alboz, un vertedero que aglutina a más de 45 municipios de la provincia de Almería. Con esta actuación lo que hemos conseguido ha sido evitar la emisión de gases a la atmósfera y también el proyecto nos ha permitido el intercambio de experiencias entre los tres socios que conforman este proyecto, concretamente el Ayuntamiento de Tetuán, la Diputación de Málaga y la Diputación de Almería. El tipo de intervención es la que se viene realizando en Tetuán de gestión y almacenamiento en los vertederos de la comuna urbana. Reducimos la contaminación de aguas subterráneas, instalando un sistema de recirculación de lixiviados, así como la instalación de medidores, para poder detectar el nivel de contaminación en las aguas subterráneas hasta tres metros de profundidad. Igualmente, vamos a aprovechar la sensibilización y la difusión de la información a nivel de los ciudadanos y de las asociaciones. Como se puede apreciar, estos planes han reducido el impacto ambiental y la mejora social de los centros de residuos, generando nuevas oportunidades de empleo y de negocio relacionadas con la gestión y explotación de residuos específicos, como la reutilización de gases de vertederos y de energía solar. Vigilancia y control En cada vertedero se ha elaborado un plan de vigilancia y control de la contaminación. Este plan es uno de los requisitos que contempla la Directiva Europea de Aplicación y establece una serie de indicadores comunes a los vertederos, de forma que se pueda valorar el impacto de acondicionamiento realizado, así como establecer comparaciones entre los resultados de gestión de los mismos. Intercambio para la mejora de la gestión sostenible de residuos El proyecto europeo Reconver también ha contribuido a la creación de grupos de trabajo que han permitido la creación de planes estratégicos que fomentan el cuidado medioambiental y la reducción de la contaminación. Y además, se ha puesto en marcha una plataforma web que sirve como sistema de intercambio de información y que permite El diagnóstico sobre la situación de contaminación El desarrollo de los proyectos de ejecución de las obras de acondicionamiento de los vertederos La creación de memorias de intervención sobre el acondicionamiento acometido en cada uno de los vertederos La creación de guías transfronterizas de buenas prácticas El desarrollo de planes de vigilancia y control ambiental La evaluación de riesgos para la gestión sostenible de los vertederos y la redacción de planes de acción para la sostenibilidad en los vertederos Además, el proyecto Reconver también ha incluido la realización de talleres de capacitación de personal técnico para la mejora de la gestión de los residuos en las tres zonas de actuación y diversas actividades de información y sensibilización a la población Gracias a los fondos de la Unión Europea que se han conseguido para este proyecto hemos logrado una importante mejora ambiental en nuestro entorno y hemos abierto también vías de cooperación y de colaboración entre el sur de España y el norte de Marruecos Proyecto Europeo Reconver El cuidado del medio ambiente une fronteras ¡Gracias! 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 ¡Gracias!